Cerca de 200 civiles, entre ellos casi 60 niños murieron, y más de 500 resultaron heridos entre el pasado domingo y este martes por los bombardeos de Siria contra el bastión rebelde de Guta Oriental, cerca de Damasco. Tan solo el domingo murieron 17 personas, 127 el lunes y 50 este martes, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó este lunes el presidente de Estados Unidos Donald Trump fijar un encuentro para debatir un cambio de agenda hacia su gobierno. Agregó que está dispuesto a dilogar en Caracas o Washington, solo falta fijar la hora y el lugar. Maduro pidió la no intromisión del país americano en asuntos internos de otros países y lo invitó a cambiar su agenda de agresión contra Venezuela por una de diálogo. Corea del Sur anunció este martes que realizará maniobras militares con Estados Unidos, país aliado con el que plazó sus ejercicios conjuntos entre finales de febrero y principios de marzo, para que no coincidieran con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno. Corea del Norte considera esta acción un ensayo para invadir su territorio, aunque aún no se definen las fechas. Autoridades de Irán hallaron los restos del avión que se accidentó este domingo en ese país, con 66 personas a bordo. Equipos de socorro están en el lugar. Las tareas de búsqueda de los pasajeros tripulantes y la caja negra ya iniciaron. Sin embargo, las duras condiciones del terreno cubierto por nieve dificultan las labores de los equipos de emergencia. La aeronave se estrelló contra una montaña por causas desconocidas y se ha descartado encontrar sobrevivientes.